Ese güey ya va a puteadon güey Hasta arriba, hasta arriba, hasta arriba Le estoy dando, le estoy dando, le estoy dando Contacto Ay, hijo de puta madre güey, se va a recuperar hasta allá güey Dime güey, dime cabrón A ver, no sé qué, déjame, pongo a su derecha güey Ay güey, tiene un puto treno, un treno Shit, un treno, un treno, ahhh fuck Paromela, 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 paromela Shit, la pera, no te asumes que es No mames güey, te pasas de verla, ya me mataron No pases, me estás de rozando Te pasas de verla No te asumes, no te asumes, no te asumes No te asumes, no te asumes No te asumes, no te asumes, no te asumes, no te asumes Gracias por ver el video.